Hey tú, escúchalo, te lo sé, la nueva generación, de lo profundo, de lo profundo, del corazón. Quiero cantarte, oh mi señor, vengo a expresarte lo que hay en mí, quiero decirte lo mucho que tú significas para mí. Quiero decirte, te amo señor, solo tú llenas mi corazón, tú eres mi aire para vivir, día a día te anhelo más. Vengo a alabar tu grandeza mi Dios, vengo a adorarte en masura señor, toda mi vida es solo para ti, porque tu vida diste por mí. Vengo a alabar tu grandeza mi Dios, vengo a adorarte en masura señor, toda mi vida es solo para ti, porque tu vida diste por mí. Vengo a alabar tu grandeza mi amor. Vengo a expresarte lo que hay en mí, quiero decirte lo mucho que tú significas para mí. Quiero decirte, te amo señor, solo tú llenas mi corazón, tú eres mi aire para vivir, día a día te anhelo más. Vengo a alabar tu grandeza mi Dios, vengo a adorarte en masura señor, toda mi vida es solo para ti, porque tu vida diste por mí. Vengo a alabar tu grandeza mi Dios, vengo a adorarte en masura señor, toda mi vida es solo para ti, porque tu vida diste por mí. Vengo a alabar tu grandeza mi Dios, vengo a adorarte en masura señor, toda mi vida es solo para ti, porque tu vida diste por mí. Vengo a alabar tu grandeza mi Dios, vengo a adorarte en masura señor, toda mi vida es solo para ti, porque tu vida diste por mí. Música Música Música